Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y un nuevo episodio de Minecraft History Mode Vamos a por el episodio 4 Y bueno, serie que continúa inmediatamente después, al día siguiente de haber terminado el episodio 3 Y vamos con un bloque y un lugar difícil He leído que puede que sea el final de la historia No creo que sea así porque el siguiente episodio sigue aquí Aunque está ahí, no han puesto nada Así que ya veremos, vamos a empezar el episodio 4 y a ver que nos encontramos Se va a liar, lo que nos vamos a encontrar es que se va a liar Todo comienza siendo un bloque Lo que viene de esos bloques Es a los que los guiillan Vale, una cosa que os quiero comentar Es que este episodio tiene unos problemas enormes con los subtítulos, ¿vale? Enormes Vais a ver subtítulos en portugués a saco Y no, 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 no... No, 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 ni, no, no. Recordemos que en el episodio anterior le pegamos un pepinazo, pero no sirvió para mucho El fuerte puede crecer malo, y los heridos adorados pueden volar. El peligro a este mundo, a su propia existencia, es muy longe de los ancianos. ¿Dónde estoy? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y ahora por qué tiene los ojos rojos? ¿Qué es eso? Y... eso es... ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te conozco? ¡Jesse! ¡Jesse! ¿Dónde estás? ¡Qué chapuza! ¡Pero chapuza gorda, mal! ¡Dale algo, Jesse! ¡Dale algo! ¡Fonto! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Ayuda en camino! ¡No, no, no! ¿Has encontrado a Petra? ¿Quién es Petra? ¡Qué chapuzaza, mal! ¡Uhh! ¡Ahora son tres! ¡Vamos de aquí, ahora! ¡Jesse! ¡Lo conseguiste! ¿Petra? ¿Tienes amigo perdido? ¡Jesse! ¡Petra! ¡Aaah! 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 ¡Los Endermen van por el lado equivocado! ¡Ya hagan que me maten! ¡Jesse! ¡Están quedando detrás! ¡Axel! ¡Tienes que ir más rápido! ¡Está muy enfermo! ¡Esto es lo mejor que podemos hacer! ¡No van a poder escapar corriendo! ¡No van a poder escapar corriendo! ¡Tenemos que encontrar un modo de mover más rápido! ¡Nos todos vamos a caer en el tráctor! ¡Los chicos, mirad! ¡Horos! ¡Todos! ¡Subir! ¡Todo! ¡Subir! ¡Va a ser un poco un coñazo en el episodio este! ¡Un poco o bastante! ¡Pero tomar caballos no es lo nuestro, parece ser! Espera, ¿qué es de nosotros? ¡Vamos, Jesse! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Gabriel está medio muerto! ¡Que a Petra se la lleve el otro! ¡Súbete! ¡Vamos a Petra! ¡Vamos, súbete! ¡¿Qué haremos! ¡Qué cuando le estás llevando a los cerdetes! ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Duna! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No puedo evitarlo, me estoy mareando. Ah, vale, si tenemos a un bicho cerca. Mola. Se está acercando. Mantener el ritmo, estamos acabados. Primera vez en un caballo. No hace falta... ...toducir esto, ¿no? Gassman no puede respirar. ¡Loco! Me morí. ¡Uh, me moriste! No me digas. Que sí. Gassman no puede... Ah, vale. Pero qué locura es esta, primo. Excelente equitación, cual. Así se llama esto. Se está llevando a los Endermans. ¿Dónde estás? No se me lo hagan. No. No. ¡Oh no! ¡Jesse, mira! ¡Vamos! ¡Ester! ¡Esto es loco! ¡Axel! ¡Estás gritando en mi oído! ¡La tontería! ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos conseguido! Jesse... Petra estaba diciendo algo muy extraño en ese hueso. Ella estaba dentro del Wither. Puede tener Wither. No lo sé. Nunca has actuado como ella ha estado haciendo. Voy a hablar con ella. ¿Cómo te sientes? No siento nada. No, no me siento como yo misma. No me siento como yo misma. ¿Nos reconoces? Parece que tiene amnesia. Soy Axel. Esta es Olivia. Un amigo que es muy familiar. Ella no nos conoce. En cualquier caso. Lo hemos conocido prácticamente siempre. Lo sé, lo sé, pero... Mira a ella. Jesse... ¡Esto es horrible! Tú, Jesse... Tú eres la que me rescató. Dime, por favor... ¿Qué está pasando? Todo lo que recuerdo fue... ...la finalidad... ...no te preocupes... ...estás a salvo. Lo importante es que estás a salvo ahora. Tus amigos están aquí, Petra. Si lo decís. Todo lo que sé es que... ...tenía mucho miedo... ...creía que iba a morir. Bueno, no lo has hecho. Es más de lo que puedo decir... ...por algunos de nosotros. Por un segundo... casi me olvidé. ¿Estamos hablando de Ellegard? Sí. Oh, Ellie. Todavía no puedo creer que se haya ido. Que haya muerto. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! Ellos lo recordaron. Por pillar el armador. Pero no sabías lo que iba a pasar. No sabías lo que iba a pasar. Ella es correcta. No te culpes. Yo nunca me culpo por nada. Venga. Ser emotivo no nos va a llevar a ningún lado. ¿Qué ha sucedido ahí hoy? ¿Por qué esa cosa todavía está vivo? Mis instrucciones eran simples. Tú eres el que en el medio de todo. ¿Qué pasó? Solo conseguimos empeorar las cosas. El bloque de control todavía está ahí, Soren. ¡Blast! Blast es de droga. Tres. ¡Tres! ¡Nuestro plan fue un fracaso! ¿Ese bloque de comandos? No, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué me preguntas a mí? Nadie la había construido antes. Necesito un momento para pensar. Esto va a ser... ¿Eres siempre así? No tienes ni idea. Esa chaqueta. Parece... Lucas siempre la lleva. Lucas siempre la lleva. Oh. O sea, sus amigos están míos. Estás bien. Si lo que Petra dice es verdad... Es decir... ¿Qué piensas? Yo pensaba... Yo pensaba... Yo pensaba... Yo pensaba que por supuesto que estén muertos, pero... Lucas... Tus amigos están vivos. Están vivos. Lo sé. Y eso significa que... Tengo que ir después de ellos. Ellos podrían necesitarme, Jesse. Se va a ir Lucas. No jodas. El otro ya le estaba dando el tabardillo. Awww. Todo está volando. Estás bien. Es fácil, ¿no? Joder... Portuguesa saco, macho. Vale. Grupo de Petra. ¿Petra? ¿Cómo estás, Petra? ¿Cómo estás? ¿Te recuerdas cosas todavía? Yo... No lo sé. Estos pequeños flashes... Veo flashes por ahí de... Estamos intentando hablar con ella, pero... No nos reconoce. Antes de hoy... No. No recuerdo... Cómo... Exactamente. Continuo viendo... Un... 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 Nosotros, somos la orden del pego. ¿La orden del pego? Espera... ¿No todos nos peleamos con esa cosa juntos? ¡Sí! ¡Todo lo hemos hecho! ¡Se recuerda! Recuerdo... correr... a un... a un... a un... a un... a un... ¿Cómo acabo de entender esa cosa? Oh... Bueno... algo malo... solo... no recuerdo qué... Mira... había dos de ellos, y elegí a Gabriel. Bueno... me ayudé a Gabriel. El chico de ahí... Oh... Sí... creo que lo hice. Tienes que entender... pensé que necesitábamos a él... pero es solo una de las cosas, ¿verdad? Entiendo... ¿Has hecho lo que has hecho? Lo importante es que estás ahora con nosotros... y que eres una guerrera... a lo mejor que conocemos. Entonces... ¿Qué dices? ¿Serás parte de nuestro grupo de nuevo? Vale... Estoy dentro... aunque parezca un zombi. Vale... No... No... ¿Durto? No lo creo... Vale... Aunque parezca un puto zombi. Hola amiguito... ¿Estás bien? Claro... Claro... Esa es... era natural que con... el cerdete todo fuera perfecto... Un baúl es... Bau... ¡Bau! Un poco de copilas en las cortinas... puede llegar a ser muy fácil... ¡Preciso de huir! ¡Ja! Dios... Bueno... Grupo de Gabriel... Jessy, hola. No se siente mejor, Gabriel. ¿Te sientes mejor, Gabriel? Gracias, relativo. La pelea con el Wither se llevó a mis últimas fuerzas. Tienes que restar. Sí, lo hago. Lo dejamos aquí para que se recupere. El problema es que no tenemos tiempo. Jessy es cierto. De hecho, puede ser lo mejor de mi viaje aquí. Es fácil de defender. Mereces un descanso. Si es lo que sientes mejor, entonces lo apoyo. Lo apoyas. Te has pasado demasiado. Gracias, Jessy. Solo siento que no puedo estar ahí para ti. No hay nada. Nada tenía que terminar así. Si la orden hubiese sido diferente, si hubiésemos escogido cosas más inteligentes, y, bueno, quizás Elagard todavía estaría vivo. Vamos, no vamos a hablar del pasado. No hay nada más. Todos hemos hecho errores. Incluyendo el árbol, ¿verdad? Todos cometemos errores. Bueno, nada es tan simple. Pero aprecio que hayas dicho eso. Toda esta conversación me ha agotado. Tienes que restar. ¿Está bien? ¿Está bien? No lo sé. Solo vuelve a salir y... patear algún culo. Para los dos de nosotros. Vale. O sea, estos dos se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí. Sal y patea unos cuantos culos por nosotros. Se va a quedar ahí. Y Lucas me da que se va... Se va a pirar bastant... Cabalos. Ay, duellito. Ay, duellito. Estoy feliz de que tú viste. Solo no digas a Rubén que dije eso. No digas a Rubén que dije eso. Que se pone celosote. Lucas, ¿qué estás haciendo, Lucas? Te dije. Voy a por mis amigos. Pensaba que los otros ocelots estaban muertos. Pero si no están muertos, voy a ayudarlos. Estoy agradecido a ustedes por hacerme así. Pero no puedo dejarlos solos ahí. No con tres Witherstorms agotando. Tienes razón, te necesitan. Y la mejor manera de ayudarlos... es para ayudarnos a matar a ese monstruo. Eso suena bien... Pero no se siente bien, Jessy. Lucas... Vea, tú y yo hemos hecho un buen equipo. Y no podemos llamarnos amigos. Así que espero que entiendas por qué necesito ir a ayudar a mis viejos amigos. Y ellos lo hacen para mí. Y así que lo entiendo, hombre. No puedo creer que estoy diciendo esto, pero... si tu corazón te lo dice... entonces tienes que ir. o sea... si tu corazón eres... o... o... algo. Ha, ha. Gracias, Lucas. Y luego te encontraré de nuevo también. Va a morir. Lo prometo. ¿En qué se quedara entonces? ¿En asfaltable...? ¿No? Uh, Rubén. ¿Qué ocurre, Rubén? Oink. ¡Un cerdo! ¡Ech! ¡Ech! ¡Con tu robito la puta cara! ¡Rubén! ¡Otra vez no! Porque has tenido que asustar a mi cerdo, hija de puta! ¡Rubén! No te salgas de mí así, ¿ok? ¿Ok? No quiero perderte aquí. ¿Lo entiendes? Sí, sé que has perdido antes, pero las cosas son diferentes ahora. Hemos perdido Tormen en el camino. El mundo nos necesita, Ruben. Ruben lo recordará. Debemos salvar el mundo, Ruben. Igual es mucha presión para una persona y un cerdo. Eso es lo que dije, ¿no? Oh, como tú quieres ayudarnos con el futuro. O subir. Había una escalera por aquí. Mi culpa es tu culpa. Creo que es Ibor, ¿eh? Por el colorcito. Y además, recordemos que en el resumen del video anterior estaban hablando. Soren, tienes que escucharme. Oh, ¿qué bien ha venido de eso? ¿Para de discutir? ¿Para de discutir? Oh, no, esto no es un argumento. Es yo intentando que Ibor se vaya. No hubiera seguido aquí sin buena razón. Lo que no entiendes es que todos están en gran peligro. Pero no jodas. Obviamente. No, quiero decir específicamente a este grupo. El Witherstorm no está actuando randommente. Y luego a Gabriel. ¿Gabriel? Viste, lo he programado para seguir su amuleto. ¿Los encerraste en una habitación juntos? ¿Qué? No lo sabía. Eres un tonto. Has creado un monstruo que está siguiendo a Jesse. Y solo está más fuerte. ¿No crees que lo he entendido? Nada puede evitar esas cosas. Nada puede evitar. Bueno... Es Enderman. ¿Eh? ¿Enderman? Jesse está correcto. El Witherer pasó por ellos, y ellos fueron cerca. Soren, ¿crees que los Enderman podían destruirlo? Bueno... No es más allá de la imaginación. Si hubiera un nuevo mundo que estuviera juntos... Es un concepto promiscuo. Al menos de un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre. Pero para destruir un Witherstorm, necesitamos cientos de ellos. Probablemente hay más de lo que hay que tomar refugio en mi fortaleza. ¿Para qué? El efecto de la intención de que te explotar el final. Esto es como los viejos tiempos. Tú y tus ideales locas. ¡Cállate, Ibor! ¡Paleto! La pregunta es... ¿Cómo traer a los estornos y a los Endermen a nosotros? Los Endermen no son pets. Ellos no siguen las ordenes. Al menos, no de los mortales. Sabemos que la tormenta Wither perseguirá el amuleto. ¿Pero llevamos el amuleto de vuelta a tu fortaleza donde están los Endermen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es todo! Lo llevaremos a una trampa. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. No hay ningún problema. Estás olvidando del bloque de comandos. ¡Oh! ¡Sí! Es claro ahora que ninguna arma puede destruirla. No incluso una bomba formidable. En realidad, yo... Puede haber una solución. ¿Sabes? Cuando lo conseguí el bloque de comandos, cuando lo robó. Sí. Bueno, creé un plan B. Un plan B. Justo en caso. Bueno, diría que... Justo en caso... ¿Estás aquí? ¿Estás diciendo que sabes cómo destruir el bloque de comandos? Estoy diciendo que podría... O sea, que no va a funcionar. ¿De qué manera? Un libro de encantamiento. Un libro que contiene el valor del comandos en el mismo. Usa para encantar una arma. Y podrás romper el bloque de comandos. En cualquier lugar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Podría muy bien resolver todos nuestros problemas. ¿Entonces, por qué estamos esperando? ¡Vamos a por el libro! Solo un problema. Está en mi labor secreto. Que es... Un poco distinto. ¿Qué es esto? Bueno, digamos que es el lugar más que una persona puede viajar antes de ser... ¡Ultra lejos! Vale, dice que está ultra lejos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Cómo nos encontró tan rápido? Exactamente. Solo sigue llegando por nosotros. Bueno, no podemos estar alrededor y esperar por eso. Chicos, tengo un plan. Vamos a ir a Ivor, el laboratorio secreto, para intentar crear un... ¡Ivor! ¡Es tú! ¡Bien de verte también! ¡Bien de verte también! ¡Bien de verdad! ¡Bien de verdad! ¡Ivor dice que las tormentas siguen a la... lo que hayamos hablado antes! ¿Has descubierto todo eso? ¿Pero ahora? El punto es que tenemos que ir a mover. ¡Tenemos que decirle! No, mientras que tengamos ese amuleto. Yo lo atenderé. No lo puedo. No lo puedo. Y tengo que. Pero podrías ser matada. Todos podríamos, Olivia. Axel. Gracias. Ya no tengo que ir a la vida. Estoy muy orgullosa de llamarte amigo. Igual aquí, Jesse. Solo vas a hacer esa superfuerza. Te encuentro en la fortaleza de Soren. Quiero ir con Jesse. A ver si es donde voy. Me también. ¿Pero qué hacemos con Gabriel? El resto de ustedes va. Estaré aquí con Gabriel. ¿Estás seguro? ¡Sí! No hay tiempo. Además, no voy a cualquier lugar con los ojos. Pero Lucas está ahí todo por él mismo. No hay nada que puedes hacer por eso. Chicos, tenemos que ir. ¡Ahora! Hey, Jesse. Vamos a probar la mano de nuevo. Solo una vez por la calle. El movimiento de... El movimiento de... ... de mano es epic. ¡Hop! 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 No podían ir, o sea, ahora creo que van al trote. Uy dios, que cambio de golpe en el desierto. Continuemos, todos. ¡Vamos! No es necesario. Solo intento empatizar. ¿Pero dónde te has construido el laboratorio pichita? Me cago ya en todo. ¡Preciso lluvia! 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 ¡Vamos! ¡Preciso lluvia! ¡Precisa lluvia! ¡Preciso lluvia! De hecho, sí, unas pociones. Pero tiene que esperar. Hay una deuda cerca. Vemos que ella crea en el bosque. ¡Está aquí! ¡Oh, no, no! ¡Cuidado con sus pociones! Igual como enemigos es una puta mierda. Igual es una puta mierda, pero... ¡Oh, no! ¡Esqueletos! Y los caballos se van. Otra bruja. Brujas y esqueletos, combinación mortal. Protéjense. Va a ser una pelea dura. Ivor... Vale. No eres la única que pueden lanzar pociones. ¿Qué hubiese ocurrido? Bueno... Bueno, si la ataca... Tarka daría igual haberla cogido si no... Chicos, creo que los perdimos. Creo que los perdimos. Hacía algo de un muro de un glitch. Un muro bugueado. ¿Has perdido por WOW? ¿Qué es eso? ¡Wow! Oh... ¡Wow! Es como el final del mundo. Estamos en el borde. Bienvenidos a las tierras lejanas. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Te doy una patata, no hay problema. Al menos Jesse trae esas patatas. Esa puede ser la frase más triste que he dicho. Oh, no. Wow. Esa es la parte, ¿no? En un momento... Estudando a Skyward y todo será igual. Un monumento a su caos. Sorin, ¿has ido aquí antes? No aquí específicamente, pero he visitado los先os. El Horde ha viajado muy y amplio durante nuestra época. Me siento como llevada a losoue. ¿Para que no se los llevó? ¿Por qué Ivor vive aquí? Quiero decir, es una cosa construir un mundo de rojo dentro del final, pero... ¿Esto? Oh, me duro que él vive aquí. Probablemente viene aquí solo por su responsabilidad más secreta. Por lo que hay que hacer los rojos aquí... Será extraordinario. Por aquí, supongo. Me siento mejor sobre esto si Axel y Lucas estuvieran aquí. ¿Está bien? ¿Es esto el laberinto? Así parece. Uno grande. ¡Joder! ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Hemos seguido a Ivor a las tierras abiertas. Podemos seguir adelante. Aquí vamos. En otra mazmorra peligrosa. ¿Qué es eso? Salimos duros y nos metemos en otra. Vale. ¿Volver? No se puede volver. No. 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 No veo a nadie de los... O sea, no puedo interactuar con nadie, quiero decir. ¿Por que se tiene estén bien? ¿Y por qué va a suceder? ¿Por qué no paran de caer piedras? ¡Me he cascado de piedras?! ¡Esa es la locura más locura que nunca he visto! La tierra lejana puede ser peligrosa, pero... Las tierras lejanas pueden ser un lugar peligroso, pero fascinante. Probablemente debemos seguir moviéndonos. Me da un mal rollo que flipas la otra con la cara de puto zombi que gasta. Lo siento mucho, pero tiene una cara de zombi flipante. ¡Los chicos! Parece que esto es un... ¡No, no! ¡Jesse! ¡Hay demasiados! ¡No podemos luchar contra todos! ¡Atrás! ¡Los chicos! ¡Climbí los vines! Bueno, eso funcionó, creo. Sí, supongo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Todos nos separamos. Podemos ir por ese camino y encontrar un lugar donde los pasos conectan. Espero que no se pierdan. Espero que no me pierdan. Espero que no me pierdan en allí. ¡Sostén la tecla Shift para caminar más rápido! Espero que estuviera un poco más cerca. Sí, señor. Bueno, esto es... Andar más rápido. ¡Bueno! ¡Bueno! Tierra flotante. Creo que es seguro decir que nuestras terras... Ajá. Ajá... Por aquí no creo que sea. No. A ver, a ver, a ver Eso conecta, sí Puede ser por aquí No luce No luce Se conecta pero no No lleva a ningún lado Vale Y ahora pones un laberinto así Bueno, que de laberinto no tiene Absolutamente nada, pero Ya me entendéis A ver Paredes rotas Y las miramos como si Nada Por aquí no se puede continuar Así que ahora tiene que ser por huevos Por aquí No Y por qué no podemos saltar Y ya Porque el juego es así De imbécil Puede que volver por aquí Puede ser Ahí deberíamos salir las antorchas Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta, sí Las antorchas son la vida Que grande ha sido lo del pastel de Kiki Salai Totalmente Dios Sigue las antorchas Me quiere matar la arañazota Venga a tomar por culo, hombre Vengo a tomar por culo Pues me he quedado sin espada Me queda el arco y tres flechas Aquí es andando normal No sé por qué no estaba andando normal Hemos dicho que las antorchas son la vida Tiene que ser por aquí Por huevos Pensaron Vamos a alargar esto Veinte minutos Y te metemos un Una Un puzzle de mierda Que de purga no tiene nada Mira, ahí están nuestros amigos Ahora una bruja No me jodas Me voy a quedar sin Pues nos quedamos sin flechas también Pues de puta madre Nos hemos quedado sin espada Y sin flechas Y no podemos fabricar más Pues el siguiente dicho Que aparezca habrá que empujarlo Supongo O yo que sé O matarlo a bocaos Satuación Bueno ya parece que nos estamos acercando Bastante Porque las antorchas están todas juntas ¿A quién queréis más? ¿A vuestros padres o a las flotantes? ¡A las flotantes! No, ¿a quién queréis más? No, a la flotantes Tiene que ser Ya, qué sé No me acuerdo Estoy confuso ahora mismo Estoy confuso Vale, si pone Ya no sé por dónde tirar Vale 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 Hop, hop Vale, hop Vale, hop Vale, hop, 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 hop Hay una mesa de Un cofre y una hidalgo en baúl. ¡Preciso de huir! Ok. No veo un camino que llegue al otro lado, porque habrá que construirlo, seguramente. A ver, por aquí, máquina de redstone. Y aparte de eso... Ah, bloques de redstone, algunos bastones... ¿Alguien debe ser? ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien? ¡Olivia! ¿Es tú? ¡Jesse! ¡Ahí está! Pensaba que nunca encontrara una salida. ¿Habéis encontrado una salida de aquí? ¿Una salida de aquí? Solo he encontrado una salida de aquí. ¿Esta caja? No tenemos tiempo para esto. Que hay que llegar ahí, habrá que construir algo con... ¿Quién sabe dónde estarán los otros? ¡Oink! Quiero decir... La salida está caja aquí, Jesse. Pero nos hemos perdido en algún puzzle elaborado. Bueno, al menos estamos juntos. ¡Sí! El Dream Team, reunidos. ¡Oh! No hay que encontrar un camino en el Dream Team. Se había incluido y he dicho... ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Qué es esta cosa? ¿¿Para que nos acompañe? Es una especie de barca voladora. Probablemente nos acompañe al otro lado. Pero es de muy mal forma. Y es muy complicado. Es realmente complicado. Quiero que tuviera más tiempo para estudiar con él. ¡Vamos! Uh... ¿Cómo vas a ayudarme cuando no sé dónde empezar? ¿Tenemos un baúl ahí al lado, Negra? Este layout no hace ni nada sentido. ¿Qué pensaba, Ivor? O quizá es solo yo. Quiero decir... Eligard está muerta. ¡Qué mierda sabe ella! ¡Ella era correcta! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Ella no te conocía! Eligard no te conocía. ¡No te conocía como te conozco yo! ¡Hagamos la tijera! ¡Ella era la gran ingeniera de Redstone ever! ¡Ella era en la Orden del Cerro! ¡Ella era en la Orden del Cerro! ¡Ella era en la Orden del Cerro! Y la Orden todavía son personas. ¡Pero como nosotros! ¡Cierto! ¡Pero como nosotros! Quiero decir... ¿Cómo vamos a salvar el mundo? Pero incluso ellos no tienen lo que necesitan. Sorin y Ivor siempre están en las huellas de los demás. ¿El gran guerrero en la historia tiene una enfermedad con su enfermedad? Todo lo que veo a Magnus hacer es discutir. Y ambos sabemos lo que ha sucedido con Eligard. Si la Orden no pudo conseguirlo, ¿cómo lo vamos a conseguir nosotros? ¿Cómo deberíamos hacer cualquier cosa? ¡Somos mejores que ellos! ¿Sabes lo que? ¡Estamos bien con ellos! ¿Bienes mejor que la Orden? ¿Qué tal de eso? Quiero decir, ellos derrotaron a un Ender. ¿Puedes llamar incluso una cosa que hemos hecho bien? Y no quiero manejar de estar vivos. ¡Ella es un gran concurso! ¿Qué tal de eso? Bueno, ganamos ese concurso de construcción en Endercon. ¡Ella era una concurso, Jessie! ¡Verdad! El competición fue hundida. Solo pensamos que ya no hay nadie que no está viendo. Me gusta ese punto de vista. Ah, está bien, intentaré una vez más. Es que había en el baúl, por favor. Espera un segundo, creo que veía lo que estaba tratando de hacer. Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. ¿Tienes todo eso? Creo que sí. No me gusta todavía porque se están tocando los huevos, básicamente. Yo intento todo lo que puedo a la velocidad que puedo pero me dejo cosas, lo sé. Nada más, continuaremos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado déjenme un like, si te soltás suscribíos y recordad que si compréis a la página de PJ ж�brothers usando el código GUNGNERGAMES TENÍIS un 3% de descuento en vuestras compras. ¡Ya está! ¡Os vemos!